Me dices de dónde vienes o dime a dónde vas Voy a pasearme a Durango pa' que no me cuente el mar Me dijo una menita que en Chicago conocí Me habló mucho de un pueblito que es famoso por aquí Me hizo que él me prometiera que algún día yo lo iría a ver Y después de conocerlo ya me daría su querer Acarrense como puedan que ya vamos a bajar El cerrito de la cruz y en la curva de mi sal A Santiago Papasquearón donde alguien me espera allá Me dices de dónde vienes o dime a dónde vas Voy a pasearme a Durango pa' que no me cuente el mar Me dijo una menita que en Chicago conocí Me habló mucho de un pueblito que es famoso por aquí